¿Qué entiendo por un ciudadano o ciudadana competente digitalmente? Yo, en pocas palabras, ¿qué entiendo por un ciudadano o ciudadana competente digitalmente? O sea, ¿qué tiene que saber en líneas muy básicas nuestro alumnado y nosotros? Es que nosotros, si no somos competentes digitalmente, yo no puedo enseñar o educar en lo que no sé o no manejo. Es una condición básica. Por tanto, no solo es lo que tienen que saber hacer nuestros estudiantes, sino dominar y saber hacer nosotros. Bueno, pues tengo que saber navegar por el ciudadano de forma culta. No voy a entrar ahora en qué consiste ser culto. Podemos entrar en el debate y seguramente en las ponencias de esta semana van a salir. Localizar información. Tenemos que saber, como profesores, y provocar en los alumnos que estos sean creadores de contenidos o publicadores o constructores de conocimiento y los sepan hacer en los formatos que nombraba antes, en formato hipertextos, audiovisuales, no solo en el alfanumérico. Tenemos que lograr que nuestro alumnado sea capaz de hacer todo eso. Tenemos que estimular en nuestro alumnado también que sepa relacionarse y comunicarse en el ciberespacio, lógicamente, como si fuera una plaza pública. Igual que decíamos antes, tiene que saber hablar en público y comunicarse y ser respetuoso, etc. Pues lo mismo en el ciberespacio. A la vez, claro, esto no es un juego de niños, sino que, en el fondo, todo es un mercado. Y Internet y todo el desarrollo de la web y, no sé, de las redes, todo hay intereses económicos detrás. Bueno, pues hay que ser un poco consciente de eso. Y la formación de esa ciudadanía digital implica eso, saber manejarse con la administración electrónicamente, que es un problema que hay muy importante, sobre todo en los adultos, saber hacer compras online, pero cuando digo saber hacer compras online, no solo es clic, clic, clic y que me envíen el, lo que sea, el reloj o el aparato, sino mis derechos como ciudadano digital, etc., como consumidor. Lo que les decía antes, en un mundo donde las máquinas son no solo más omnipresentes, sino más inteligentes, evitar, y hay que formar a nuestro alumnado para que no sea un sujeto alienado ante las mismas, y retos ya concretos, y voy acabando para no alargarme. Dije una hora para tener media horita de conversación. Lo nombré muy de pasada, pero lo reitero ahora. Bueno, a ver, yo creo que desde un punto de vista, en esa división a largo, medio, largo plazo, de dónde estamos más allá de mi aula y de mi centro, e históricamente con relación a la pedagogía, a la educación, yo creo que estamos en un tiempo de confrontación de dos paradigmas. Tomo la metáfora, de igual que los paradigmas científicos y demás, hablaré ahora de paradigma educativo o pedagógico, entendido como una determinada concepción de cómo creo que aprenden las personas y, por tanto, una concepción de cómo debe ser la enseñanza, y que hasta ahora ha sido dominante, ha habido un paradigma dominante, mayoritario, extendido, generalizado, que todos hemos vivido como estudiantes y, de algún modo, todos lo hemos reproducido como docentes, que es el paradigma, que nombré también de pasada, de la transmisión de la información. Es decir, aquello de lo sólido, que estaba empaquetado en libros, yo he almacenado y he llegado a ser profesor porque he sido capaz de almacenar en mi cerebro y lo he sabido reproducir un conocimiento disciplinar y enseñar es reproducirlo y exigírselo a mis estudiantes. La pedagogía es transmitir información y aprender por recepción. Sin embargo, hay otro paradigma que lleva ya un siglo queriendo salir, que se habla de él, se habla, se estudia en las facultades de pedagogía, pero que en la práctica apenas se desarrolla, apenas se generaliza. Que pudiéramos llamar una pedagogía del aprender creando o de lo que ciertos autores hablan de una pedagogía activa. Y sobre todo lo que quiero transmitirles es que ahora que está muy en boga y hay un discurso en las conferencias, en los cursos, todo el mundo dice yo quiero hacer pedagogía activa con la tecnología. Nadie defiende, vamos, hasta ahora no se lo he oído a nadie, que yo quiero hacer una pedagogía tradicional con la tecnología. Vamos, nadie dice eso. Sin embargo, yo pertenezco a una universidad y los que somos universitarios nos dedicamos a esto que llaman investigación, a observar lo que hacen los docentes. Y hacemos informes a partir de ahí. Cuando nos hemos metido en las aulas, cuando nos hemos ido a los centros, cuando hemos hablado y conversado con profesorado, hemos detectado que la forma de uso mayoritaria con la tecnología responde al paradigma de la exposición, aunque uno no sea consciente de ello. Pongo el típico ejemplo. Cuando se utiliza la PDI, la parcerra digital interactiva, para hacer lecciones magistrales del profesor apoyadas en PowerPoint, está haciendo pedagogía del transmitir información. No está haciendo pedagogía activa. Simplemente lo dejo ahí caer. Bueno, pues esto de la pedagogía activa, que hoy están conceptos claves que todos decimos y que parecen muy modernos del siglo XXI, que los alumnos aprendan a través de su experiencia, de la actividad, que hagan cosas con la tecnología. Que ellos sean los que tengan que crear los contenidos, los saberes, que tengan que construirlos. No yo, profesor, se los doy hechos. Eso de intentar adaptar a cada estudiante o las características de cada estudiante o de cada grupo, adaptar lo que tienen que aprender, educación personalizada. Que a la vez trabajar en equipo, socialmente, trabajo colaborativo. Y que el método de proyectos sea, digamos, el eje clave de cualquier metodología didáctica. Esto que parece ahora muy moderno y se está machacando, etcétera, tiene 100 años como propuesta, como teoría educativa. Y estos autores ya los conocerán, ¿no? Desde Dewey a Montessori, Freinet, Vygotsky, Piaget, Tecrolli. Todos ellos ya dijeron estas ideas y estos conceptos. Con esto, y voy acabando, el mensaje es que estamos en un tiempo no de ideas nuevas. Las tenemos en educación, ¿eh? Las tenemos. Lo que necesitamos es un tiempo de prácticas nuevas como educadores. La dificultad que hemos tenido en estos últimos 100 años, desde que se anunció esta teoría, es llevarla a la práctica. Pero no por unos individuos solo. Siempre ha habido profesorado de vanguardia, siempre. Estoy recordando en los años 80 los movimientos de los MRPs, de los movimientos de renovación pedagógica. Se trabajaba así. Pero siempre quedó en la minoría. Yo creo que ahora la tecnología digital nos está posibilitando, hacer posible que podamos expandir estas ideas y desarrollar prácticas pedagógicas innovadoras en las aulas. Y esto, por eso les decía lo del choque de paradigma, y posiblemente, a lo mejor en 10 años, y sería fantástico, que el paradigma dominante fuera este y no el otro. Y esto implica reinventar el currículum, que la UNADO sea protagonista. Esto se lo van a decir seguramente estos días. Metodologías activas de enseñanza, aprendizaje por proyectos, webquests, basado en problemas, aprendizaje por tareas, bueno, aula al revés, mañana tendrá la ponencia correspondiente, nuevos tipos de materiales didácticos, ya no nos valen los libros de texto de papel tal, sino interactivos, digitales, personalizables, multimedia, el papel y nosotros, los docentes, evidentemente ya la forma de actuar dentro del aula no puede ser la misma. Supongo que irá saliendo. De hecho, dedicaremos una mesa redonda a hablar de la competencia digital docente y el nuevo rol y papel de los docentes va a estar latente, evidentemente, en todas las experiencias que les van a presentar. Va a ser inevitable. Y algo que quisiera destacar. La mayor parte de las propuestas de innovación con tecnología siempre han sido planteadas o son planteadas a nivel de aula. Es como si fuera un problema individual de cada uno de ustedes. Es decir, la innovación educativa siempre es como responsabilidad aislada de cada profesor con su grupo de alumnos en el aula. Cuando las nuevas tendencias van y están demostrando, y además en la investigación internacional así se atestigua, de que las aulas son innovadoras si el centro escolar en su conjunto, la comunidad educativa del centro, es innovador. La idea esta de ser una especie de francotirador, de punta de lanza, de vanguardia en mi aula con mis estudiantes, está bien, pero no es a efectos de cambio pedagógico relevante a nivel institucional, no llega, no llega. Igual que decimos que la economía tiene que ser sostenible, medioambientalmente, etc., tendremos que hablar de que para que la innovación educativa con tecnología sea sostenible, durable en el tiempo, tiene que ser planteada a nivel de centro. Si no, va a depender de las particularidades de un profesor o profesora muy innovador. No puede depender de eso. Y nada, el reto, por resumirlo en una frase, lo llevo enunciando desde el principio, nuestro reto, diría casi nuestra obligación, es educar a la ciudadanía de este futuro, que son nuestros alumnos, en que sea un ciudadano, como siempre hemos dicho, que sea un ciudadano culto, autónomo y crítico. Solo que hoy ser culto, autónomo y crítico implica cosas distintas respecto a lo que era hace 15, 20, 50 o 100 años atrás, que es que tenga autonomía en el uso crítico de la tecnología, consciente de su identidad digital y ayudarle a construir esa identidad digital, que tenga unos valores, una ética democrática de respeto y de convivencia en el ciberespacio, que aprenda a protegerse de los ataques, no solo de virus informáticos, sino también de acosos, o sea, que tenga protección, que sea un ciudadano que sepa protegerse y, sobre todo, que sea participativo en la creación y construcción del conocimiento de su tiempo, que es a través de la red. ¡Gracias!